Buenos días, es un gusto poder participar en esta reunión. Creo que para todos los que hemos tenido relación con Wikipedia y con otras fuentes de información, de conocimiento, es muy significativo interactuar con los interesados, con los participantes, con los productores de estos medios de comunicación. El título que coloqué es ¿Cómo conocemos hoy o cómo conocemos ahora? Ahora, me parece que es una de las reflexiones que necesitamos. Quienes nos formamos en la literatura o las ciencias publicadas en libros, hemos sufrido, y subrayo la palabra sufrido porque nos ha costado, ir aprendiendo a situarnos en otras pantallas, a usar otros instrumentos, otros soportes, comunicarnos de otras maneras. Y esto no es simplemente un aprendizaje técnico, implica cambiar la manera en que conocemos y supone replantearnos todos los aspectos que están incluidos en el proceso de conocimiento. Quiere decir, cuándo y cómo podemos discernir lo que es falso de lo verdadero, cómo podemos aproximarnos más a la verdad, si es que existe algo como la verdad. Partamos de que no existe nada que pueda nombrarse la verdad con mayúscula, pero hay grados de verosimilitud, de comprensión, de intelección de lo real, que son más acertados, más aproximados, más eficaces para comportarnos, para movernos en la sociedad y en la naturaleza. Todo esto se ha transformado con la aparición de dispositivos tecnológicos, nuevas formas de comunicación globalizada, hay escalas diferentes de conocimiento, pero la misma noción de qué significa conocer, qué es conocer, cómo se alcanza, cómo se llega a conocer, se ha ido modificando. Quisiera comenzar entonces con una primera diferenciación que me parece indispensable, es que cuando nos preguntamos cómo obtenemos información, cómo conocemos, cómo investigamos, una diferencia clave es entre quienes hablan de sociedad de la información o sociedad del conocimiento. El primer nombre, sociedad de la información o informacional, designa un modelo de desarrollo en el cual los procesos productivos son reestructurados de acuerdo con el papel central que pasaron a tener la informática y las telecomunicaciones en la generación de bienes y servicios. implica un aumento exponencial en la capacidad de producir, procesar, almacenar y enviar información, disminuir los costos de producción, incrementar la competencia internacional y liberar y desregular su circulación. Desde la década pasada, en los documentos de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y de la Comisión Europea, se concibe esta remodelación sociotecnológica como el resorte para expandir los mercados, favorecer un acceso más extendido a las fuentes de conocimiento, mayor participación política y mejor calidad de vida. El lugar central que tuvo la industrialización como motor de la primera modernidad es ocupado por las usinas de información. Diríamos que hemos pasado de la fábrica al laboratorio, de la producción de objetos que sin embargo se siguen produciendo al perdominio de los flujos informativos. En esta línea, se supone que el desarrollo social y cultural más equilibrado depende de que todos los países se integren en la revolución digital e informacional. Todos los sectores de cada sociedad acceden a trabajos inteligentes y se conecten con las redes donde se obtiene información y se difunden innovaciones. Si la desigualdad no es engendrada por la posesión o desposesión de medios materiales de producción, sino por el acceso a los flujos globales de información, la tecnologización productiva, la expansión de los mercados y su integración transnacional generalizarán los beneficios económicos y quienes tienen una visión más política, no solo tecnocrática, dicen que el acceso directo y simultáneo a la información va a democratizar la educación y descentralizar la toma democrática de decisiones. Yo quisiera hacer, además de estas consideraciones de carácter más conceptual de descripción de las principales tendencias de cambio y de los dilemas que nos presentan, algunas referencias a unas pocas investigaciones empíricas que han documentado qué está sucediendo en estos campos a propósito de procesos muy particulares. El primer estudio al que quiero referirme muy brevemente es el conjunto de estudios que se han hecho en los últimos años, la última década, sobre la entrega de computadoras o ordenadores a alumnos de escuelas primarias o secundarias para que las lleven a sus casas. ¿Qué ha sucedido con este proceso? Ha ocurrido en muchos países, tuve oportunidad hace poco de conocer quizá el estudio que a mí me parece más cuidadoso, más cualitativo, etnográfico sobre este proceso que se realizó en Uruguay por parte de dos investigadoras, Rosalía Vinocur y Rosario Sánchez Vilela, pero con el auspicio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, ellas trabajaron por supuesto sobre lo que estaba sucediendo al entregarse computadoras en las escuelas, pero fueron también a las casas porque los niños podían llevarse las tabletas, las computadoras a las casas y siguieron en los procesos familiares, incluso comunitarios, qué efectos tenía esta transformación, esta introducción de un nuevo agente tan sorprendente. Por supuesto, observaron lo más conocido, lo que más se ha referido en la bibliografía, que es que cuando las computadoras o las tabletas llegan a las escuelas, los niños sienten una conexión fascinada con estos nuevos objetos de los que han oído hablar y que en su mayoría estos niños no tuvieron la oportunidad de conocer porque en sus casas no existían. La segunda observación que caracteriza a todos estos procesos es que se produce una dejerarquización de las relaciones escolares. El maestro que tenía una autoridad, que a veces era autoritario, se siente descalificado ante un objeto que los alumnos pueden manejar con mucha más facilidad, aprender sus dispositivos, sus capacidades de obtener y transformar la información. Pero las computadoras o las tabletas luego llegan en muchos de estos países a las casas, a las familias. Esto ha ocurrido, para decirlo con unos pocos datos, en primer lugar en Estados Unidos, que fue el país precursor de generar infraestructura computacional dentro de las escuelas, primero no al alcance de todos, sino con un salón especial donde se iba a consultar la computadora, pero luego ha habido 17 países en América Latina que han instalado diversos tipos de infraestructura digital y muchos de estos 17, Argentina, Brasil, México, etc., han adoptado esta propuesta que surgió de Nicolás Negroponte y del MIT, de una computadora por niño y a tratar de que cada niño se hiciera responsable, sintiera que era su propiedad y que era algo que él podía manejar como propio. El BIT estima que al final de este año 2015, la entrega de computadoras portátiles a alumnos puede ascender a 43 millones de unidades. El mérito de la entrega de computadoras o tabletas personales bajo este sistema de uno por uno, un niño, una computadora o una laptop o una tableta, debe evaluarse apreciando su capacidad no sólo para impactar la educación escolar, la dinámica de trabajo en la escuela, sino la repercusión comunitaria en redes articuladoras de personas y grupos distantes. No es una cosa menor, porque si bien todavía todas estas investigaciones están en una etapa experimental, comienza a observarse que pese a lo que se pronosticaba, la incorporación de computadoras o tabletas a la dinámica escolar produce poca mejoría en el rendimiento, por ejemplo, en matemáticas y en español. Esto ha llevado a muchos a dudar de la eficacia de estos programas, dado su alto costo, pero sí se advierte que produce una familiarización con estos nuevos dispositivos y sin duda una capacitación que todavía está por evaluarse y mejorarse para una incorporación al mercado de trabajo, donde sabemos cada vez más servicios, cada vez más actividades, incluso las fabriles, dependen de que los empleados o los trabajadores sepan usar estos recursos. Pero el impacto es mucho mayor, hasta donde conocemos y especialmente lo registra esta investigación hecha en Uruguay, en las familias. La computadora llega, es un objeto mucho más extraño que para los niños, para los padres, para los hermanos mayores que hicieron la escuela sin haber tenido esta capacidad de relacionarse con la computación. Y comienza a dársele usos muy diversos que transforman la idea misma de conocer. Para los padres el conocimiento había sido algo que se producía en la escuela o que llegaba a la escuela producido por los investigadores, por los laboratorios, las universidades, se adquiría en la escuela y se aplicaba después en el trabajo. Y principalmente en el trabajo local, de las comunidades de la propia ciudad o de la sociedad nacional. Hoy sabemos que la globalización ha puesto en interdependencia conocimientos producidos en todos los continentes, en sociedades de diferente escala y de desarrollo, de diferente actualización con las tecnologías y con los saberes en general. Y todo esto viene con la tableta o con la computadora y da a gente muy poco preparada la capacidad de relacionarse con estos bienes. No es fácil, como imaginan. También en la familia se produce esta desjerarquización. Los padres tienen más dificultad para manejar la situación nueva que los hijos. Hay mucho desconcierto. En varios países, como ocurrió en Uruguay, ahí se crean organismos centralizados para dar asistencia, asesoría cotidiana. Hay teléfonos especiales a los cuales se puede llamar y suceden escenas como esta. Una mamá le está ayudando al hijo a hacer las tareas escolares, el chico tiene dificultades, la computadora se detiene, no saben cómo salir, llaman por teléfono al número de asesoría y les dicen, a ver señora, cierre la ventana. Entonces se levanta y va. Es decir, hay un vocabulario nuevo que ha llevado a que se escriban diccionarios para los alumnos y para los padres de cómo reubicar el sentido de las palabras cotidianas tradicionales en esta nueva historia. Pero también hay comunidades de pescadores en Uruguay que no sabían bien cómo iban a comportarse al día siguiente, si el clima iba a estar favorable para la pesca y ahora pueden averiguar a través de internet el pronóstico del tiempo para 14 días o obtener otro tipo de información técnica para su oficio, para muchos otros oficios y esto ha transformado la vida de muchas comunidades. Esa computadora que se llaman Seibalitas en Uruguay no sólo interviene entonces en la escena escolar y familiar, tiene una proyección hacia el conjunto de la vida comunitaria, es por eso mismo una experiencia emblemática, una experiencia de laboratorio acerca del significado que adquieren no sólo el objeto tecnológico, sino estas nuevas formas de conocer y de reorganizar la relación de conocimiento entre los miembros de la escuela, de la familia, de la comunidad. Se extiende el acceso a la información, pero no necesariamente vemos en este tipo de experiencias que se eliminan las desigualdades preexistentes, lo que hasta hace unos años se llamaba simplemente la brecha digital, el saber o no tener acceso a los nuevos dispositivos. Ahora se ve de un modo más complejo al ver cómo brechas económicas, educativas anteriores o de otro tipo de relaciones sociales, por ejemplo interétnicas, influye en la posibilidad de acceder a la información como se da en la computadora y de otras maneras y cómo esas brechas a veces se vuelven entorpecimiento, fuente de dificultad. Vamos a ver con un poco más de detenimiento otra investigación que hicimos en la Ciudad de México y en la Ciudad de Madrid con jóvenes creativos, jóvenes emprendedores, lo que se llaman a veces trendsetters o techsetters, que son estos jóvenes que desarrollan formas nuevas de creatividad en su disciplina, porque son artistas visuales, escritores, videoastas, creadores multimedia, músicos, y les ha cambiado la manera de producir sus objetos, sus bienes culturales y sobre todo de acceder a lo que producen otros. La misma noción de creación, de producción, de consumo se ha modificado, de ahí que surjan nuevos conceptos como el de prosumidor, enlazando producción con consumo. No somos sólo consumidores, apropiadores de bienes que ya vienen envasados en una caja de un disco o de un video, sino que descargamos de la red algo que podemos modificar como un DJ, como un VJ, que reelaboran aquello que recibieron, lo reenvían a su vez por las redes para que otros lo sigan reproduciendo y transformando. Esto nos fascina por la cantidad de libertades que produce. Podemos conocer un programa de televisión o una serie no sólo en el horario exacto que la televisora lo proyecta, sino cuando queremos. Y parece que esta es una de las causas o una de las motivaciones de que en las nuevas generaciones se vea cada vez menos televisión y se acceda incluso a bienes que proceden de la televisión, un concierto, por ejemplo, que estuvo tal día, tal hora, y quizá en otro país, en otra cadena de televisión que no llega a nuestra casa, pero se sube a YouTube o a otro sitio y podemos tenerlo. Entonces, esto modifica los hábitos y en las nuevas generaciones de esta enorme libertad y también los adultos que querramos incorporarnos o modificar nuestros hábitos tradicionales y ver entonces en pantallas pequeñas y a veces grandes aquello que por primera vez se exhibe, se estrena, se comunica y que no tendríamos posibilidad de conocerlo porque esas películas no se dan en la distribución comercial tan restringida de nuestra propia ciudad o en los canales de televisión a los que tenemos acceso. Pero también esa libertad está en la producción, en la creación. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para decir algo que no es tan evidente y que para los antropólogos es muy importante. Algunos dicen, bueno, no es lo mismo sociedad de la información que sociedad del conocimiento. Algo es informarse y otra es conocer. Y más en una época en que informaciones muy diversas, a veces contradictorias, pueden contrastarse con tanta facilidad y producir un conocimiento por parte de los usuarios comunes, no solo de los científicos más avanzados, que es diferente de la información que nos han dado. Entonces, esta es una de las razones por las cuales debemos diferenciar sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Una cosa es recibir información a través de distintos canales de producción y comunicación de datos. Otra es producir metadatos, relacionar, hacer interactuar datos y generar otra información. Esta noción de metadatos que parecería tan reciente que ha surgido en buena parte en la literatura sobre espionaje, sobre cruzamiento de datos por parte de las agencias de marketing o de los gobiernos o de las empresas para construir, por ejemplo, perfiles de consumidores. Entonces, se cruzan los datos que yo aporto cuando uso una tarjeta de crédito, cuando compro un coche, cuando entro a un programa de computación, etcétera, etcétera. Todo eso establece un perfil de consumidores que donde me van a situar y a partir de esa información me van a generar envíos diarios de ofertas, de bienes, de productos, de participación, en muchísimos casos con fraudes, como sabemos. Hay un pasaje de la simple información al conocimiento que puede producirse cuantitativamente como en los metadatos con cruzamiento computacional de informaciones particulares, pero que se produce de modo mucho más complejo cuando vemos la relación offline o online. Algunos investigadores con los que yo tengo coincidencia dicen que no hay información exclusivamente offline, perdón, online, que toda información online se articula, se digiere, se procesa por parte de los sujetos al situarla en historias, en biografías personales y en comportamientos que no han surgido del mundo digital, sino de otras tecnologías anteriores, de otras formas de conocimiento. Y es aquí sí donde los antropólogos insistimos mucho en que en realidad, si bien hoy se habla de sociedad del conocimiento y ciudades creativas y ciudades del conocimiento, es una larga historia. Todas las sociedades han sido sociedades del conocimiento, en todas las épocas, todo grupo humano ha dispuesto de un conjunto de saberes apropiados a su contexto y sus desafíos históricos. Y este tipo de aseveraciones de que toda sociedad tiene cultura, toda sociedad tiene conocimiento, sirvió hasta mediados del siglo XX para cuestionar las pretensiones de superioridad europea o occidental y reconocer otras formas de producir saber en sociedades africanas, asiáticas, latinoamericanas o en los sectores menos integrados en Europa, en Estados Unidos, en los países del llamado primer mundo. Pero hoy alguna sociedad puede autoabastecerse como ocurría hasta mediados del siglo XX en que la mayoría de los productos que venían, que usábamos diariamente venían de la producción del propio país, los coches se producían en el propio país, el pan, los demás alimentos, la ropa, etcétera. No, hoy sabemos que gran parte de lo que consumimos se genera en sociedades lejanas, a veces ni sabemos si fue en El Salvador, en Yacarta o donde se produjo. Tenemos que mirar la etiqueta de nuestra prenda para ver si adivinamos realmente y si será cierto. Cuando empezó este proceso a hacerse visible a fin del siglo XX, este proceso de globalización, de producción muy descentralizada en la que ni siquiera coincidían los lugares tradicionales de ubicación de las empresas, por ejemplo, Philips nació en Holanda pero no produce sus principales productos allí. Entonces, a una conferencista se le ocurrió pedirles a todos los asistentes que se sacaran la ropa, el saco, lo que tenía, miraran la etiqueta y les repartió tijeras y les dijo bueno, pueden decirme de dónde procede o me traen su etiqueta y empezó a armar una especie de bandera pegando etiquetas en un pizarrón y se hacía evidente ahí que en una ciudad determinada en un lugar como este hay una multiplicidad de procedencias de los objetos. Esa procedencia de los objetos si bien suele estar estandarizada y eso es lo que desdibuja a sus orígenes locales tiene a veces relaciones muy específicas con las culturas locales. Hay por ejemplo algunos estudios antropológicos hechos sobre maquiladoras en el norte de México, en Guatemala, en Asia que muestran comparando a una misma empresa una empresa productora de automóviles Ford por ejemplo que se ha instalado con fábricas en muchos países o Hermenegildo Seña o Massimo Dutti que también tienen fábricas dispersas en el mundo como la producción si bien está diseñada desde un lugar central interactúa como dice el título de un libro que tenemos en castellano de Luis Reigadas que estudia estos procesos ensamblando culturas es el título del libro y no se produce del mismo modo con las mismas reglas laborales con el mismo diseño incluso en empresas metropolitanas pero que han desplazado sus talleres a Guatemala a Brasil a México a distintos puntos del planeta entonces hay una interacción intercultural entre muchas formas de conocer de organizarse para producir de manejar las horas del día de relacionar trabajo con comida con vida familiar etcétera que son aprovechadas a veces por las grandes empresas y que tienen en primer lugar la articulación de formas laborales diferentes de hábitos de consumo distintos pero también de formas de conocimiento porque si partimos de este principio de que todas las sociedades son sociedades de conocimiento que producen formas de saber apropiadas a sus necesidades y todas esas necesidades podemos pensarlas como legítimas vamos a encontrar esa articulación tan rica que la vemos en muchas actividades de cada uno de nosotros si hemos combinado en nuestra vida por ejemplo medicina alopática y medicinas alternativas procedentes casi siempre de países asiáticos y transformadas al llegar a occidente estamos haciendo una operación intercultural en nuestro propio cuerpo en nuestra propia cotidianeidad pero a lo que queríamos llegar es hasta donde nos da libertad esta variedad de formas de conocimiento articuladas esta pluralidad de objetos de diseños de relaciones con otros modos de conocer que se manifiestan tanto en el network el saber almacenado en el cerebro como el software el conocimiento codificado y transmisible por máquinas y también el hardware o sea las computadoras las materias primas la infraestructura física e institucional que se van remodelando en relación con un nuevo ordenamiento global pero también por muy concentrado y estereotipado que esté con formas locales con formas propias desarrolladas en distintos lugares y les anunciaba que quisiera mencionar algo de la investigación que hicimos con jóvenes que en principio son los más dispuestos a estas transformaciones a digerirlas con la rapidez que los cambios las innovaciones tecnológicas exigen y que por eso son los más incorporados y los que más van modificando incluso sus comportamientos y nos centramos sobre todo en jóvenes creativos la creatividad ustedes saben se ha vuelto un ingrediente central en las sociedades y en la producción industrial tecnológica de servicios contemporáneos las empresas como han mostrado por ejemplo autores como Poltansky que apelo en su libro su gran libro el nuevo espíritu del capitalismo estimulan la creatividad llevan en los propios manuales de formación de personal de las empresas un lugar muy importante para acicatear la creatividad para que los trabajadores los empleados no sean simples repetidores mecánicos de procedimientos estereotipados sino que sepan cómo mejorar el trabajo y propongan a la empresa cómo innovar esto ha llevado a sobreestimar a veces el papel de la creatividad y la innovación que sin duda ha crecido mucho el otro punto que ha llevado a estimular la creatividad no solo dentro de las empresas sino descentralizada dispersa es la dificultad de producir empleos para la totalidad de la población no puedo detenerme aquí en cómo el impacto de la economía neoliberal ha llevado a optimizar la ganancia en detrimento de las condiciones laborales de producción flexibilizándolas y buscando incluso fuera de las empresas de los bancos de los servicios la tercera tercerización de la producción de ofertas de servicios de objetos y contratando por fuera a precios más baratos lo que ya no se hace dentro de las empresas esto ha llevado a una multiplicación de creatividad en la que se han incorporado mucho especialmente los jóvenes y los jóvenes desempleados no es casual que históricamente desde los años 80 90 del siglo pasado la tercerización de la producción vaya con una mayor incorporación de la creatividad de formas nuevas de conocimiento y organización del trabajo descentralizadas autogestivas porque esto tiene que ver con el mayor nivel educativo sin duda de los jóvenes de las nuevas generaciones que los habilita para manejar sobre todo las máquinas que se necesitan para esto pero también para incorporarse en estas nuevas condiciones flexibles externas a los centros principales de producción de la industria de los servicios de los sistemas financieros etcétera ¿qué encontramos en este estudio que hicimos en las ciudades de México y de Madrid? Encontramos algunos aspectos muy parecidos a los que han estudiado otros autores en el Reino Unido por ejemplo donde este tipo de trabajo creativo ha sido muy incentivado a fines del siglo pasado y principios de este por el Estado dando becas subsidios impulsando las pymes las formas autogestivas de producción y hay una autora especialmente Angela McRobbie que ha estudiado este fenómeno en el Reino Unido o en España Sharon Rowan en Francia Pierre-Michel Mangier quizá el mejor experto internacional y con más nivel teórico en cuestiones del trabajo creativo que es el título de su principal libro Encontramos como ellos pero quizá con más énfasis porque nuestro trabajo fue principalmente antropológico etnográfico no de estudio económico en una primera etapa después voy a mostrar que sí llegamos al estudio económico de la economía creativa pero encontramos discrepancias entre la valoración de la creatividad si se la miraba desde la perspectiva hegemónica o desde la experiencia de los trabajadores creativos donde los economistas y a veces los gobiernos veían mayor libertad para los emprendedores gracias al autoempleo los antropólogos hallamos precariedad y la ansiosa autoexplotación de trabajadores que no saben cuánto va a durar lo que hoy hacen cuánto tiempo va a durar su trabajo cuál va a ser su próxima ocupación donde los empresarios y gobernantes encuentran emoción e intensidad en el uso del tiempo de los trabajadores independientes y por eso los incentivan a que trabajen de esta manera aparentemente más libre el conocimiento la descripción de la vida diaria nos revela pérdida de derechos laborales nuevas discriminaciones de género y de etnias de ahí que sea muy distinta la valoración que podemos hacer de sociedades que quieren ser de la información o del conocimiento o que quieren crear ciudades creativas o ciudades del conocimiento como se llamó Monterrey a partir de 2007 en México y que haya algunas como Cambridge y Manchester en Inglaterra o Boston en Estados Unidos o Bilbao en España a partir de la introducción del Museo Guggenheim que con esta economía creativa han logrado sobre pasar la decadencia que les había generado la caída de la producción industrial pero ¿qué viabilidad tienen en América Latina este tipo de emprendimientos? no es casual que Monterrey que ha sido quizá la ciudad más poderosa en América Latina desde el punto de vista de la producción industrial siderúrgica sobre todo y algunas otras fábricas y que vio decaer su producción y cerraron los altos hornos y otras fábricas como la del vidrio y las convirtieron en museos debido a que todo eso ahora pasó a importarse por las políticas de los últimos gobiernos sobre todo después del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá haya intentado emprender una reconfiguración urbana a partir de 2007 con el Foro Universal de las Culturas idea que le compró a Barcelona que lo había realizado en 2004 la comenzaron a aplicar aquí en Monterrey y que todo eso haya fracasado por muchas razones una de las principales porque las condiciones contextuales de aumento de la violencia llevaron a producir tantas dificultades para una economía creativa como que la gente saliera menos a la calle en las noches y por lo tanto usara menos los restaurantes fuera menos a los espectáculos culturales o que se quebraran se suspendieran los programas de cooperación científica tecnológica y creativa que habían desarrollado varias universidades de Monterrey con universidades del sur de Estados Unidos a través de los cuales hubo intercambio de profesores y alumnos bastante voluminosos pero cuando comenzó a haber incluso estudiantes asesinados se retiraron esos estudiantes esos profesores se volvieron a Estados Unidos se fue apagando ese conjunto de formas de colaboración esto nos llama la atención a que no podemos idealizar optimizar aisladamente como un gran fenómeno producido por las tecnologías por la renovación y la innovación tecnológica y que dará resultados maravillosos como ciudades creativas o ciudades de conocimiento si no pensamos en otras condiciones contextuales de beneficio para el conjunto de la población que hacen posible o no que esos bienes se consuman que hace posible o no que se pueda salir a las calles o que se utilice este programa de innovación y un punto más de los distintos descubrimientos que hicimos trabajando con estos jóvenes es que cambia la manera de concebir la vida personal ya lo habíamos comenzado a ver en 2015 perdón en 2005 cuando se hizo la encuesta nacional de juventud yo estuve trabajando en ella con un grupo de especialistas en juventud en México y encontramos que además de la encuesta con muchas preguntas personales como se hacen todas las encuestas de juventud les dimos una lista de frases para ver con cuál se identificaba más los 44.000 jóvenes que fueron encuestados en México la frase más seleccionada fue la que decía el futuro incierto el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día esta frase se tradujo ya en un conocimiento muy particular con esto termino en el pasaje por parte de estos trabajadores creativos con los que estudiamos en México o que estudiamos en México yo no sé si podemos pasar rápidamente unas imágenes para que ustedes vean bueno este es el estudio económico no tuve tiempo de desarrollar lo que hicimos con Ernesto Piedras en el que vimos algunos resultados de la economía creativa y de la participación de los jóvenes la precariedad de los trabajos el hecho por ejemplo de que para el universo de estos jóvenes se hicieron más de 170 encuestas las fuentes de ingreso obtenidas para su subsistencia de la actividad creativa era del 19% y el resto tenían que obtenerlo por ayuda de los padres o por otro tipo de apoyo otro tipo de actividades y aquí unas pocas imágenes de estos jóvenes trabajando colaborativamente es muy importante subrayar este punto no solo creatividad individual las tecnologías son muy significativas y muy importantes pero también hay festivales formas de cooperación incubadoras visuales donde se organizan bazares nuevas formas de circular sus productos pero ¿qué experiencia hacen? una de las características que quiero subrayar es que la idea de carrera que teníamos muchos sobre todo los que tenemos más de 45 o 50 años aquí hay unos cuantos me parece que si hacíamos una buena carrera universitaria y después cumplíamos con ciertos requisitos desarrollábamos una línea de trabajo consecuente y vamos a llegar a cierto lugar a ser gerente de una empresa o tener éxito en alguna actividad económica o ser diputado o cosas peores esa idea de carrera de linealidad del desarrollo biográfico se perdió y en estos jóvenes lo que se advierte es un pasaje constante entre distintas actividades un uso muy versátil de sus capacidades que hace que un estudiante egresado de una escuela de arte universitaria trabaje seis meses como fotógrafo después esté tres meses desocupado después consiga trabajo para filmar una película haciendo la escenografía después se dedique a diseñar páginas digitales después esté otra vez seis meses sin trabajo y siempre sin servicios médicos sin seguro social esa precariedad subrayo esta palabra se vuelve una característica estructural de la vida de las nuevas generaciones que tampoco en otras actividades creativas como la gastronomía otras a las que se ha extendido esta noción de innovación y creatividad han aprendido a conocer que hay nuevas condiciones de vida en medio de las cuales esta enorme creatividad y potencialidad de la vida intelectual tecnológica contemporánea encuentra límites recovecos vericuetos dificultades para desarrollarse no es simplemente obtener información aprendizajes instrumentales para manejar nuevos aparatos es como situamos esto en una relación de conocimiento con el mundo y una organización mucho más inestable precaria de nuestra vida muchísimas gracias gracias Gracias.